Apagones, culpa de todos y de nadie, dos días de asueto para pasar encerrado sin luz en las casas. Los cortes oscilan entre cinco horas, los más light, y trece horas, como en el caso del Cantón Durán, que se lo han bajado a diez. Veintidós profesionales acusados de sabotaje, incluida la ex ministra de Energía. Nos preguntamos si es posible que nadie le haya informado al presidente del estiaje, de las turbinas apagadas, de la sequía en Colombia, del estado calamitoso del parque térmico. Nadie le ocultaron todo eso. Sus asesores no le sugirieron que sea que vea los programas de noticias y de opinión. En nuestro caso, desde finales de octubre, veníamos advirtiendo la tragedia que se avecinaba. Nadie monitorea nada. Veintidós técnicos se comieron la información de los apagones. Pero apliquemos el beneficio de la duda. ¿Alguien ordenaba a los gerentes de las generadoras y distribuidoras de energía que no hablen de los apagones? ¿Y que camuflen la realidad como desconexiones? De cualquier manera, el país es el que está sufriendo los embates de la improvisación, o del sabotaje, o del ocultamiento de información, o de la ineptitud. Lo que sea. Ya nada. Mañana seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!